No sé si es rico o no, pero vamos a probar y no sé. Estoy ansiosa. Ahora vamos a Belgrano y Núñez. Muy bien, Núñez. Muy bien, Núñez. En Nueva York, las personas tienen nuevas casas, todas las veces. Todas las personas. No puedes caminar en las casas en Nueva York. En Nueva York, en Nueva York. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! Y ustedes, los pernos están ahí. Hola, ¿tú estás? ¿Pico? Hola, ¿todo hasta pico? Gracias Y no es tan malo No es tan malo Ah, es bien, es bien Tenemos aire Estoy roja Mi face es roja No es tan malo Mi face es muy bien, no es bien Es el color No es el color Es el color Es el color Es un buen mercado Y en este mercado Tenemos un montón de cosas para Brasil ¿Eso es el precio? Ya, ve este Porque es friday, es friday, pero ahora... People walk in the street, ¿verdad? People walk in the street, pushing me on the sidewalks. Yeah. That's what I like coming now, for the lights coming. Yeah, it's more beautiful at night. You like it over here? You can see a lot of alternative people. Yeah. You have bars for this side? Yeah, we can do this when we're coming back out. Okay. Do you want? When we're coming back out, I think like this street here. This place is new, I never go. I have a friend, who have a place here. I never go. It's a park now. Yeah. It's nice to go very often. This is new. You haven't seen it? Huh? You haven't been over here now? It's your first time. Oh, 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 yeah. It's my first time here. You're welcome. Thank you. See, look how your purpose looks like it. You need to go here. Ah, si. But I don't like fries. I need more chill. I need to go here. I can go here with a blue or a blue or a blue or a blue or a blue. I want one. Do you want one? Do you want one? Do you want one? Okay. Some tea or just some tea? ¿Cuál es más dulce? Ah! Más dulce? Más dulce es el de Ceylon, porque el jazmine es un tipo de verde. Entonces es Ceylon. Ah, eh. Gracias. 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 ¿Vamos a probar el barrio chino? ¿Bubachi? Ceylon And I don't know I think you can speak in Spanish too No se si es rico o no pero vamos a probar Y no se Estoy ansiosa OK ¿Esto es para tomar ahora? Ah, solo vos ¿Qué tal? Sí ¡Chili fruta! Gracias ¡Hola! ¿Qué va a hacer? ¡With! ¡With balls! ¡A un saldón! ¡Suscríbete al canal! 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 roto 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 I eat a pizza and and stuff I go it's so good it's so good and the pizza he makes very good and I'm not going to I'm not going to I'm not going to